el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo financiera y criptomonedas acabó ya en marzo de 2024 el rally al pista nos está tomando el pelo y todo el mundo está diciendo que si el bull run y el al si son y su puta madre y esto ya está el pescado vendió pues hay gente que piensa que sí y nosotros que a veces estamos empezando a pensar más las me cohen indica el final de rally alcista esto es ahora de marzo marzo de 2024 cuando se marcó bitcoin en 73 mil 700 dice señor es tan simul advierte que el ojo de las criptomonedas meme puede señalar el final de la racha alcista de criptomonedas asegurar los beneficios sugiere asegurar el beneficio basándolos en los patrones de mesari mesari meme coins agregadas doge siva pepe flocky save moon with meme moh y baby dog vale este señor los críticos señala que este estilo es diferente claro siempre todo es diferente y siempre está es diferente pero como a mí me interesa que sea diferente nunca es diferente para mal siempre es diferente para bien no es todo lo de engañarnos siempre es eso vamos a hacer un vídeo sobre yota en la cual vamos a volver a este tipo de frase esto es diferente ya ya esta vez sí ya tras ocho años de iota o siete años esto ya ahora sí que es la buena no siempre es tranquilo cariño que ya no te engaño más señalando las meras bombas de criptomonedas meme y el aumento de la liquidez este señor analista de defi ha advertido que el aumento de la popularidad de las meme puede señalar el final de la racha alcista de criptomonedas siguiendo la investigación de mesari reveló aquí están los consejos de mesari de criptomonedas de estos son de jun de enero debes holdear y evitar vender ganancias de criptomonedas vale consejos de ganancias de los esfuerzos de criptomonedas bueno bueno no está mal mesari este muro especula que los inversores deberían considerar asegurar ganancias dice porque se especula con un techo de mercado cripto el análisis de mesari revela un patrón en el que los mercados cripto que típicamente comienza con grandes inversores en proyectos de infraestructura cripto esto en lo lógico los mercados francistas suelen comenzar con bitcoins o plataformas de contratos inteligentes debido a factores como liquidez factor riesgo recompensa avance de tecnología los activos señalan que el cripto está muerto atrayendo la especulación que el cripto no está muerto atraen la especulación y el desarrollo la tendencia inversora se desplaza entonces a activos más volátiles como meme coins conocidas por ganancias rápidas un muro advierte que las mecoins suelen ser las primeras en caer marcando el final de una ola especulativa en todo el momento cripto muro observa una disminución de actividad de la red de coin menor volumen de trading en pan punto fan que ya hemos hablado de ellos que apoya la creación y el trading de estos activos mesari sugiere el siguiente marco de investigación comprar memes cuando las clásicas o las clásicas de cripto comienzan a subir mover toda la continuación mover toda la cartera de efectivo y congelar el trading cuando las monedas de mes caigan los de esta tesis ha suscitado debates y de algunos críticos en su hilo de twitter argumenta que el ciclo actual se debía del pasado sí claro se debía del pasado cuando queremos dice el marco de esta tesis se cerraron los nuevos son los menos en bombear este ciclo a diferencia del pasado estamos entrando en un ciclo de mayor liquidez con recorte de los tipos de interés no estamos ni cerca del pico vamos a ver la diferencia de este ciclo hay dos diferencias claras y eso puede decir que esto se ha acabado una los memes ya han subido mucho dos los tipos de interés están muy por encima que los ciclos anteriores esto es súper importante ahora mismo tú tienes tu dinero en dólares y te da un 5 o 6 por ciento es una pasta la pasta y antes no te daba nada otros analistas entre los que estamos nosotros comparten mayor escepticismo vale tres máximos de mercado respaldo de famosas a las mme coins nueva oleada de mme coins y una avalancha de capturas de pantalla de profit and loss en redes sociales de profit and loss aquí hay muchas figuras que están en los picos de mercado de 2017 y 2021 de mercado americano se supone la creación de más de un millón de nuevas criptomonedas en el mesomo en abril indica una especulación extrema vale combinada con el intercambio generalizado de capturas de pantalla de profit and loss mercado está en un punto de inflexión bueno pues esto 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 es bastante significativo o sea chicos a lo mejor esto ya se ha acabado y estamos todos jodidos no lo sé yo cada vez empiezo a pensar que estamos jodidos un abrazo y hasta siempre